Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que hay poco tiempo, para siempre lo perdí Tú con él, aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo sé que jugaste conmigo